El miércoles es muy especial durante el año. ¿Ya captaste por qué? Hoy es el miércoles de ceniza, sí. Como dice un autor, hoy los católicos usamos el cosmético más extraño de la vida. Sí, polvo, ceniza. Y nos lo untamos en la cabeza. Por eso alguien ha dicho, que extraño a los cristianos que usan tan extraño cosmético. Es que tiene un gran significado, es que tiene un gran valor, es que realmente es algo que viene a traernos un gran símbolo y signo para la vida. Del Evangelio de San Mateo, capítulo VI, de los versículos 1 a 18. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad les digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que tu ayuno lo note no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que es fácil para nosotros darnos cuenta el valor de la ceniza. Sí, hemos visto tanta ceniza, ¿verdad? Todos aquellos bosques, aquellas montañas, hasta aquellas ciudades reducidas a cenizas. Casas, árboles, vegetaciones, reducidas a ceniza. Y la pregunta es, ¿y qué puede hacerse con esa ceniza? ¿Cómo se va a resurgir de la ceniza? Pues ese llamado para que la naturaleza no muera, para que cuidemos que aquello que se ha hecho polvo y ceniza por la acción del fuego detonante, vuelva a ser realmente de nuevo verde, fecundo, hermoso paraje. Me gusta como comenta esta fiesta el Papa Francisco. La ceniza nos dice, nos recuerda quiénes somos, de dónde venimos. Nos reconduce a la verdad fundamental de la vida. Solo el Señor es Dios y nosotros somos obra de sus manos. Con Dios resurgiremos de nuestras cenizas, pero sin Él somos como polvo. Pero con Él podemos resurgir. Ha iniciado cuaresma, 40 días pues, para que apegándonos de nuevo a la palabra viva y a la festividad e indicaciones de la Iglesia, viviendo la cuaresma llevemos a una vida nueva, a una resurrección de la existencia, a un momento más pleno y hermoso de nuestro existir. Bienvenida, bienvenida a la cuaresma, que entonces el signo de la ceniza en nuestra cabeza nos diga, sí, en la realidad somos como polvo, pero cuando Dios actúa, nos hacemos obra hermosa, obra de eternidad, obra de salvación y felicidad. Nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.